Saludos a todos 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 Oh, ¿qué es todo lo que le díaz a la resurrección? ¿Qué es lo que le díaz a la luz? ¿Qué es lo que le díaz a la luz? Amirakini semua, hayasulmati coban Tumohon padamu Tuhan, berikanlah kekuasa Agar jadanku melancun beban Agar jadanku melancun beban Tumohon padamu Tuhan, berikanlah kekuasa 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 Tungohon padamu Tuhan, berikanlah kekuasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!